Con la Kings League América arrancada, con ella reaparecieron un puñado importante de exjugadores que hasta hace poco derrochaban su talento en la mismísima Liga MX. Vamos a repasar algunos. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Peluche Caligari El equipo de la nostalgia, sobre todo para la generación de youtubers de la época dorada, eligió al emblemático Shaggy, que se quedó sin equipo una vez que Cruz Azul no lo renovó en el 2023. Y tras estar 6 meses sin equipo, prácticamente lo podemos dar como retirado, ya que actualmente José Joaquín tiene 37 años, y tras una larga carrera de más de 17 años, parece que su destino ahora será simplemente la Kings League. Como cualquier parte del campo de la Kings League, Américas. Bienvenido al Shaggy Martínez. A Luis Lozoya, quien a sus 30 años, ya no encontró acomodo ni en primera ni en segunda división en nuestro país. Ismael Valadez, que está retirado de las canchas desde el 2019, y el Paleta Esqueda, que fue campeón del mundo sub-17 en 2005, es otro de los delanteros del Peluche Caligari. A sus 35 años, el Paleta está retirado del fútbol profesional desde el 2019. El jugador 13 que hizo su debut en la jornada 2 de la Kings League de la mano del Peluche Caligari fue el Matador Hernández, quien a sus 55 años regresó al fútbol como todo un rockstar de las redes sociales, demostrando que pese a los años, el talento sigue intacto. El Olimpo United, el equipo de Chicharito, optó por tres perfiles bajos, aunque con amplia experiencia en la Liga MX, como lo es el Mono, que hasta hace menos de tres años todavía era jugador del Club América. Sin embargo, su carrera se fue diluyendo poco a poco en los últimos meses, al grado que en 2023 lo terminó sin renovar con Juárez, por lo que para mantenerse en activo, aceptó la propuesta de jugar con el equipo de Chicharito, con la ilusión de que a sus 35 años todavía no cuelguen los botines. Rodolfo Salinas, que debutó con el San Luis en el ya lejano 2006, en su carrera vistió las camisetas de Santos, Atlas, Elaya, Puebla, Zacatepec y Correcaminos, y justamente con estos últimos, decidió no renovar su contrato a finales del año pasado, para hoy convertirse en jugador del Olimpo United. Y Marco Bueno, el campeón del mundo de Sub-17 de México 2011, es nuevo delantero del Olimpo United, tras no encontrar equipo de fútbol profesional a sus apenas 29 años, sin duda un jugador del que todos esperábamos más. En la raniza, las ranas de la Kings League apostaron por tres históricos del fútbol mexicano, el primero, Jorge Torres Nilo, quien está recién retirado en 2023, y decidió continuar su carrera ahora en la Kings League con la raniza, esperando aportar su talento con el que deslumbró a propios extraños en la Liga MX. Y yo creo que hay un propósito, este, con esta familia raniza. Otra de las apuestas de la raniza es Osvaldito Martínez, quien decidió regresar a México ya como jugador retirado para volver a las canchas, pero ahora en la Kings League. Y con todas las ganas de ir a romperla en la raniza EFC, saltando de Nuevo León a la King League América. Cuervos FC, el club que nos enamoró a todos en la pantalla chica, ahora es una realidad en este torneo, y para esta primera edición los cuervos apostaron por Erwin Trejo, quien se retiró del fútbol profesional en 2020, el tres veces campeón de Liga con Tigres, Manuel Viniegra e Iván Vázquez Mellado, que hasta la temporada pasada era jugador del León, y la rata Martín Bravo, quien ganó dos ligas con los Pumas. El muchachos, el equipo más argentino de la competencia, prácticamente se encargó de hacer un cruce a su Legends, con varias de sus figuras, y es que literalmente, hay cuatro excementeros como lo son el Tito Villa, quien fuera uno de los últimos killers de la máquina, Gerardo Lugo, quien perdiera incluso un par de finales con Cruz Azul, en 2008 y 2009, Maurio Fornica que vistiera el azul de 2013 a 2015, y con una participación especial de César el Chelito Delgado, que no necesita presentación, pero además de todos los cementeros, los muchachos también cuentan con Eric Vera, y el recién retirado Jonathan Orozco, y hasta con Israel el piloto Jiménez, que dejó huella con la camiseta de Tigres. Ahora con los Aliens, curiosamente otro de los equipos de la Kings League, que tiene varios excementeros, como César Villaluz, al que todos recordamos por el título de campeón mundial de Sub-17, pero también por su lesión ante el Toluca, Javier el Chucheletito Orozco, quien hasta la fecha, es el máximo anotador de la Conca Champions, y Jerónimo Amione, que vistiera la cementera en 2013, pero no solo ellos, pues también está el ex Puma David Cabrera, quien se retiró apenas en 2023. Pasemos a Galácticos del Caribe, este equipo solo apostó por un exjugador de la Liga MX, como lo es Juninho, legendario jugador de Tigres, que ganó cuatro ligas mexicanas con la camiseta universitaria, y que actualmente con 41 años, volverá a las canchas en esta modalidad de fútbol de sala. El equipo de West Santos también apostó por el talento y experiencia de jugadores de la Liga MX, al seleccionar a Osmar Mares, ex mediocampista de Santos Laguna y América, y a Rodrigo Salinas. Finalmente los chamos, estos que no tenían ningún jugador de la Liga MX, hace unas semanas debutó al histórico delantero venezolano Giancarlo Maldonado, romper redes de la selección sudamericana y de los potros de hierro del Atlante, quien ya lleva varios goles actualmente en la liga. No podemos dejar de lado que desde la cabeza hay influencia de la Liga MX, pues es el exjugador de equipos como Veracruz, América y Monterrey, Miguel Ayun, que funge como el mandamás, teniendo como director deportivo a Marc Rosas, exfutbolista español, que militó en equipos como Santos, Leones, Negros y Cruz Azul. En cuanto a directivos y entrenadores de los equipos, también podemos encontrar algunos nombres conocidos, como Oribe Peralta y Alejandro Castro, a Javier Hernández, Ricardo Lagolpe y Rafael Puente, ellos encargados de dirigir a muchachos. Otros entrenadores como Lucas Ayala, Severo Mese y Ramón Raya. Y también, obvio conforme pasan las jornadas, el famoso jugador 13, que se ha llenado de muchos exjugadores como algunos que ya hemos mencionado en este video. Sin embargo, se nos escapan algunos nombres como Mauro Bocelli y el Quick Mendoza. Esperando que conforme pasen las jornadas, esta lista vaya creciendo exponencialmente. Dime lo que opinas, ¿qué otro jugador crees que llegue después? Déjamelo acá abajito en los comentarios, regálame una manita arriba, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!